hola qué tal mi gente antes que nada que dios lo bendiga a todos bienvenido nuevamente a strike tirándole señores como lo prometido es deuda otro vídeo hablando del béisbol de méxico como les dije voy a hablar del béisbol de méxico y esperamos aprender todo junto de este béisbol mexicano en el día de hoy señores vamos a hablar de ryan flores un lanzador que fue contratado para el club de los generales de durango así que vamos a ver vamos a ver quién es este chamaco y es bueno sigue malo vamos a ver todo esto esperamos que sea bien visto para la persona que me siguen desde méxico que voy a hablarles de su béisbol así que pongan mucha atención lo que vamos a escuchar aquí dice que el lanzador derecho ryan flores arribará este lunes a durango para reforzar a los generales en el staff de abridores flores unos serán de los abridores del equipo pero no se ha decidido qué día subirá a la loma de los disparos informó la directiva de los duranguenses oigan cómo es duranguenses lanzador derecho y de un estilo muy incómodo flores tiene experiencia de haber lanzado en la liga de venezuela con tiburones de la guira mientras que en eeuu ha tirado en circuitos independientes dígase que no ha podido lanzar en los en el béisbol de grandes ligas dice que con 29 años de edad el lanzador tiene características de no recibir muchos imparables y otorgar muchos ponches de por vida tiene marca de 30 ganados 21 derrotas con efectividad de 4.52 en carreras limpias permitidas y ha salvado 11 juegos en su carrera en en 402 y ni un tercio ha cedido 340 hicks y ha ponchado 477 bateadores trae un promedio de 10.7 chocolates por cada 9 y ni lanzado dice que con la llegada de flores la rotación ahora tendrá a nico telache guendolín bautista hey guendolín bautista estaba con nosotros uno de los mejores lanzadores al principio de la temporada con las águilas iba ella miren con quién está con los generales de durango pero bien y hago la silva lo he escuchado también creo que jugó en república dominicana tiago da silva el que haya escuchado de este nombre de tiago da silva confírmeme si ha jugado en república dominicana creo que sí y dice que el staff que aún se será reforzado en los próximos días o sea señora parte de que rayan flores es una pieza clave para reforzar este staff de abridores dice el club de los generales de durango que en día venidero vendrán más lanzadores a reforzar a este equipo en el béisbol de méxico señores ahí está ryan flores llega a los generales de durango en la liga mexicana espero que se hayan disfrutado este vídeo a ustedes los mexicanos gracias por ese apoyo que me están brindando aquí le estoy devolviendo un poquito de ese amor que ustedes le brindan a mi plataforma hablando de su béisbol y vamos a darle caña en lleno a ese béisbol así que prepárense muchas noticias del mundo de béisbol mexicano así que ustedes saben gracias por la sintonía órale sigue mi gente como siempre le digo bendiciones que dios lo bendiga y nos vemos hasta la próxima